¿Cuál es la situación? Hace tres años, hace tres años empecé y empecé en mi casa, era algo modesto, digamos. Empecé con los juguetes de las amigas de mi hija, esas cosas, era poca cosa. Y después creció tanto que de repente ya no entró en mi casa y me echaron porque no querían más despioles. Y me prestaron este depósito y acá tengo esto que ven que se agrandó mucho, hay mucho, ¿no? Hay mucho, mucho. ¿Usted no puede imaginar o no puede calcular la cantidad de juguetes que tiene acá, no? ¿Más allá? No, yo calculo que lo que llevo entregado en estos tres años, que ahora tengo muchos colaboradores, en cambio al principio trabajaba yo sola, yo creo que superan holgadamente los 10.000 juguetes. Claro, recibo las donaciones, es decir, yo trabajo únicamente con donaciones, el 90% son de particulares. Y hacemos una primera selección para ver cómo están los juguetes, si no tienen arreglo se desguazan, se usan las piezas que puede servir para arreglar otro. Y después los lavamos, los cosemos, le ponemos ruedas, le arreglamos la parte electrónica, lo que sea que hay que hacer y que se pueda hacer y que los conocimientos que tenemos nos den para semejante cosa. Y ahí vamos yendo, vamos yendo. No todo queda originalmente como era, muchas veces se le cambia el origen, digamos, era para una cosa y termina siendo para otra, pero siempre sirven para jugar, que es lo importante. Y esto comienza con un cambio de vida, cuando uno pierde un ser muy querido, muy cercano. Yo creo, es algo personal y no sé cómo es para los demás. Yo puedo hablar de mi experiencia, es o uno se tira en la cama y se pone a llorar y le arruina la vida a todos los que tiene alrededor y quiere, o procura hacer algo porque los demás sufren a la par de uno. Serán diferentes, la forma de sufrir, pero todos pasamos más o menos, transitamos más o menos el mismo dolor. Encubierto de formas diferentes. Y bueno, como una forma de salir adelante, empiezo con esto, pero en realidad yo siempre digo, yo soy honesta con eso. Yo empecé a trabajar con esto, primero porque los juguetes son lindos, es un lindo trabajo. Y después como una forma de salvataje propio. No pensando demasiado en los demás, sino pensando en mí, en ocupar mi tiempo, en buscar algo que me alegrara, que me pusiera la cabeza en otro lugar. Pero no imaginaba que le iba a hacer bien a tanta gente, digamos, a tantos chicos sobre todo. Para nada. Es decir, tuve un primer atisbo cuando empecé a trabajar. Trabajé para el comedor de una iglesia católica y me pidieron, así de un sopetón, me pidieron 600 juguetes. Que me mataron porque yo, como trabajaba sola, era muchísimo para reparar. Y sin conocimiento, además, porque uno va adquiriendo práctica. Pero ahí, al ver las caras de los chicos, tuve un atisbo de lo que podía ser esto, ¿no? Y fue precioso, fue lindísimo. ¿Y cuántas horas de su tiempo, de su vida, usted le dedica a esto? ¿Cuántas horas pasa dentro de este día? Ocho por día. Trabajo ocho horas por día y los sábados trabajo cuatro horas. Y después hay gente que me acompaña, voluntarios de tiempo, que es lo que más valoramos. Lo que más valoramos. Sí, es así. Me encanta trabajar con las escuelas del interior, con las escuelas de frontera, con las escuelas que están en condiciones precarias. Y eso me encanta, porque los chicos pasan muchas más necesidades que los de posadas. Aunque hay barrios acá que son terribles, ¿no? Que hay que... Ustedes que caminan y que conocen, saben que lo que digo es así, ¿no? De todas formas, yo trabajo a demanda. La gente, las instituciones me piden, no particulares. Yo trabajo para instituciones. Entonces, me piden los juguetes. Entonces, tratamos de hacerlo lo más serio posible, pidiendo cartas con documento, con títulos. Si es un director de escuela o si es un profesor, que lo firme también el director. En los comedores, si son de iglesias, de cualquier credo, pedimos la persona que acredite eso, con documento, con... En fin, tomarlo lo más seriamente que podemos. Y esos juguetes los entregamos a las instituciones que sean para que a su vez los entreguen a los chicos. El día del niño o en cualquier fecha que... Lo que pasa es que ahora el día del niño mueve mucho. Mueve mucho. Entonces, hay una gran cantidad de pedidos. Pero trabajamos también para fechas específicas, para necesidades. Es impagable y es cierto, no le llena la panza a nadie ni le da educación. Pero le da el esparcimiento, la fantasía que muchas veces los chicos no tienen. No tienen porque no hay juguetes, porque no hay oportunidades, o porque empiezan a trabajar de chiquitos, o porque... Vaya a saber, ¿no? Las situaciones sociales son difíciles. Y entonces, esta es una buena oportunidad. Es una caricia, es un mimo. Y para que la gente también, en su opinión personal y con esta me despido, sepa que haciendo algo mínimo o grande o lo que sea, se puede también salir adelante ante momentos de los más dolorosos que hay en la vida, digamos, como perder un ser querido. Así es, es así. Es así, yo... Es mi experiencia. Yo no sé si se traslada a todos los demás. Pero yo sé que lo que hice, lo que avancé en la vida en estos tres años, me ha servido de mucho. Y muchas voluntarias que vienen acá, en su mayoría son mujeres, también les sirve para salir de diversas situaciones, ¿no? Les sirve y somos re felices porque los juguetes son lindísimos. A todos los grandes, los viejos, a todos nos encanta. Y los chicos disfrutan ese momento. Por chiquito que sea, lo disfruten.